¿A dónde? Dónde me quiero. Nos íbamos en un llegar donde hay una clothing y verdad. Dónde está eso. ¡Ébamos! Los libertados a escoger y todos me los tiró. Fui hasta el mercado y le dije yo que quería la caja musical. Cásate conmigo y podrás tener toda la vida tu cajita musical. Volar, volar, la vela, la cajita musical. Volar, volar, la vela, la cajita musical. No se ha cansado de quedar la próxima. Si regamos a escoger y todos me los tiró. Fui hasta el mercado y le dije yo que quería la caja musical. Cásate conmigo y podrás tener toda la vida tu cajita musical. La vela, volar, la vela, la vela. La cajita musical. Volar, volar, la vela, la vela, la vela, la cajita musical. La cajita musical. La cajita musical. ¡Suscríbete!